¡Fuestamos todos! ¡Mantan los presos! ¡Fuestamos todas! ¡Mantan las presas! ¡Fuestamos todos! ¡Mantan los presos! ¡Mantan las presas! Actualmente existen en Oaxaca 20 compañeros presos, por defender sus tierras, sus derechos y sus convicciones. Han sido enjuiciados con cargos falsos, recibiendo algunos condenas de hasta 80 años. Con estas acciones el gobierno pretende doblegar al pueblo para que se quede callado. Pero lejos de esto, nos da un motivo más para seguir luchando, hasta que el último salga. Son rostros, son voces, son cuerpos, son ideas, son mujeres y hombres que han luchado por su tierra. Son historias de lucha, vidas en resistencia, con una ambición más allá de su propia existencia. ¿Qué es lo que quieren los presos políticos? Libertad, respeto para su persona y dignidad. No queremos el indulto, no queremos su piedad. Queremos un trato justo y queremos la verdad. No más represión, no más criminalización hacia los pueblos indígenas. En mi nación, que ya no roben las tierras, que ya no maten por ellas. Que no encarcelen a más gente por pelear por sus tierras. Libertad a los presos políticos y de conciencia hasta que el último salga. Seguimos en resistencia, resistiendo como ellos nos han puesto el ejemplo. En condiciones inhumanas viven las presas y presos. Y de por sí ya es difícil estar allá adentro. Es más difícil cuando continúa astigando el gobierno. Ahora son 20, no dejemos que aumente la lista. Al contrario, hay que luchar por su salida. Son rostros, son voces, son cuerpos, son ideas. Son mujeres y hombres que han luchado por su tierra. Son historias de lucha, vidas de resistencia. Con una ambición más allá de su propia existencia. Son luchadores que no se quedan callados. Los consideran amenazas, su política de estado. Porque son de aquellos que pelean por sus derechos. Y al gobierno les conviene más tenerlos presos. Porque ellos no quieren que pienses ni actúes. Quieren que sigas viendo el fútbol y que no te preocupes. Y buscan acabar con el que quiera levantarse. Pero su alma es libre, aunque su cuerpo esté en la cárcel. Ellos no están solos, con ellos está el pueblo. Los presos son de todos, también son nuestros. Somos muchos los reprimidos por el sistema. Pero pocos los que luchan sin miedo a las consecuencias. La represión no termina tras una condena. Ahora son ellos, mañana puede ser cualquiera. Son rostros, son voces, son cuerpos, son ideas. Son mujeres y hombres que han luchado por su tierra. Son historias de lucha, vidas de resistencia. No más cárceles, no más represión a mi pueblo. No más desaparecidos, ya no más muertos. Esos delitos, quien paga por ellos. Son los políticos los que deben estar presos. Son los políticos los que deben estar presos.